Cuando yo estaba afuera, mi testigo me encontró Y un día cuando te vieron, saliendo con mi amigo Yo que te di todo mi amor, y me pagaste con traición Ahora de mi parte, para ti no hay perdón Tú dices que te vas, para nunca regresar Si piensas regresar, donde en mí no vengas más Yo que creía que me querías, más que yo ni nadie más Inocente de las cosas, que tú me hacías Me pagaste con traición, tú heriste mi corazón Sé que yo fui un instrumento en tu vida, por la forma que trataste mi corazón Me pagaste con traición, tú heriste mi corazón Y tú cuando conmigo hacías el amor, nunca pensé que hubiera otro en mi lugar Me pagaste con traición, tú heriste mi corazón Si con esa moneda me pagas, ay con la misma moneda te pago al tío Te pagaste con traición, tú heriste mi corazón Con una traición, de mi amigo, de mi amigo Te enamoraste Ingrata Y coge lo que ahí te va Y coge lo que ahí te va Tanto que he sufrido Estoy herido Por tenerte aquí a mi lado Estoy herido Una traición es lo que ha sido Estoy herido Y por eso ya no te quiero Estoy herido Tú siempre vivirás con el castigo Estoy herido Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Mujer Estoy herido La traición es lo que ha sido tú para mí Estoy herido Siempre habrá una barrera para que no seas feliz Estoy herido Ya se acabó Cuando tú a mí me tenías en tus brazos Tú heriste mi corazón Y me besabas con loca pasión Tú heriste mi corazón Ya todo quedaba problema Le buscaba la solución Tú heriste mi corazón Si piensas regresar Donde en mí no vengas más Tú heriste mi corazón Vete, vete ya